Gracias por ver el video 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 Andas a ver Gracias por ver el video 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 El amargo Serrano Tomate un termo amigo Pasame soda y hielo dijo Vos viejos ahí que dicen pasame THIS Pasame hielo, soda y termo Vos viejos serrano El tema es para el mediodía, boludo. Para el rico, boludo. Sí, yo tomo el mediodía, boludo. Gracias. 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 Arrancamos, vean, los seis. Gracias. 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 Gracias.